Muy bien, muchas gracias Lisa. Estas son las distintas postales que nos va dejando este domingo electoral. Mientras tanto, llega el voto del candidato a presidente Juan Schiaretti en la mesa 2160 en la provincia de Córdoba. Segundo candidato presidencial que emite su sufragio, la primera fue Miriam Brackman. Ahora el turno de Juan Schiaretti, van a quedar otros tres candidatos presidenciales todavía en lista de espera. Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei. En orden indistinto, por las dudas aclaramos. Juan Schiaretti que es, reiteramos, actualmente gobernador de la provincia de Córdoba y que va a competir por la presidencia de la nación. Se demora en el cuarto oscuro, ¿eh? Ahí está, ahí sale. Sonriente, muy sonriente Schiaretti. Con esa chispa, podríamos decir, de los cordobeses, su impronta muy personal en los dos debates, uno en Santiago del Estero el 1 de octubre, el otro en la UBA el 8 de octubre. Finalmente el voto, la foto para la historia, la firma del padrón y el saludo con la autoridad de mesa. Acaba de votar Juan Schiaretti, candidato a presidente por Hacemos por Nuestro País. En fórmula con Florencio Randazzo. ¡Gracias!